Inocencia Inocencia es la lluvia que humedece los cristales Donde un niño con su dedo pinta un sol Procurando que algún duende se encandile el corazón Y agarrándome las nubes para así poder jugar en el balcón Inocencia, inocencia Abre ingenuo a que alce el vuelo en tempestades La estrella que no espera Que anochezca y junto al sol cree brillar Inocencia Inocencia es la lágrima que provocó la risa Porque tanta nueva dicha hace llorar Desnudarse para un beso es la llama de algún fuego El deseo que ya quiere germinar Inocencia, inocencia Abre ingenuo a que alce el vuelo en tempestades La estrella que no espera Que anochezca y junto al sol cree brillar Inocencia, inocencia Inocencia blanca niebla Donde se confunde sueño y la verdad No te alejes mi inocencia No te alejes mi inocencia Para mantener latiendo el corazón Para mantener latiendo mi corazón No te alejes mi enocencia No te alejes mi enocencia No te alejes mi enocencia El deseo que no espera ¡Suscríbete al canal!